¿Qué es lo que queremos mejorar nuestro comportamiento con los demás y con nuestro entorno natural? Habrá que trabajar en ello desde los primeros años, como hacemos para aprender a hablar o a tocar un instrumento. ¿Qué significa todo eso? El tipo de habilidades de las que hablamos incluyen habilidades para aprender a dominar las emociones, en concreto la capacidad de controlar las emociones negativas, para que cuando ocurre una adversidad, estas no persistan más de lo necesario, las personas, y los niños concretamente, pueden aprender a disipar estas emociones negativas para volver al estado inicial. Es algo muy importante, porque cuando las emociones perturbadoras se producen en la mente, interfieren con la capacidad de aprender de los niños. Por consiguiente, la habilidad de controlar las emociones es crucial para ayudar a que los niños aprendan mejor. Otra habilidad consiste en aprender a prestar atención de una manera mejor. Aprender a concentrarse. Lo más importante que hemos aprendido sobre el cerebro en la última década, es que es el órgano que está construido para cambiar como respuesta a la experiencia. Es el responsable del aprendizaje. Y sabemos que el cerebro, especialmente al principio de nuestra vida, es mucho más susceptible a cualquier influencia de lo que será más tarde. A todos nos influye el entorno. La cultura, el contexto en el que residimos, el tipo de educación que recibimos... Nuestra biología también. Y nuestra biología. Todas esas cosas nos influyen. Pero el cerebro está cambiando constantemente. Y lo que este trabajo sugiere es que podemos responsabilizarnos más de nuestro propio cerebro. Y podemos desarrollar condiciones más positivas que permitirán que cambie de maneras que resulten más beneficiosas. Lo que realmente supone es que somos los dueños y responsables de nuestra vida y nuestra mente. Dado que la mente es maleable y la plasticidad cerebral algo aceptado y demostrado, por la misma razón, cualquier cambio en la conducta afectará a nuestro cerebro, modificando su función y, por último, su estructura. Como la empatía, la compasión y la cooperación. Cualidades que si antes eran entendidas como dones personales, ahora, según esta perspectiva, pueden verse como habilidades adquiribles por todo el mundo con el entrenamiento adecuado. Por ejemplo, para aumentar la cooperación y la compasión y el altruismo. Y luego hemos estudiado la manera en la que esto cambia el cerebro durante la adolescencia. Y resulta que con solamente dos semanas de entrenamiento... Dos semanas. Dos semanas en la que se practica 30 minutos al día. Pues bien, con esto basta para poder detectar cambios que suceden en el cerebro tras solamente dos semanas. ¿Y te refieres a asuntos como el altruismo, nada menos, y la compasión? Hay cambios específicos en el cerebro que están asociados con los cambios en el altruismo y que se pueden medir conductualmente. Y todo lo que sabemos sobre el cerebro nos indica que cuanto antes se realice la intervención, tanto mejor, porque habrá más probabilidades de que sus consecuencias persistan durante un periodo de tiempo más largo. ¿A qué edad crees que es más efectivo? Basándome en lo que sabemos sobre el cerebro, las intervenciones que se producen antes de la adolescencia tienen un impacto mucho más duradero que las que se producen después de la adolescencia. Sabemos, por ejemplo, que una de las partes más críticas del cerebro a la hora de controlar las emociones es la corteza prefrontal, una región situada en la parte delantera del cerebro. Y sigue desarrollándose hasta un poco después de la adolescencia, hasta los 20 años aproximadamente. 20, 25 años. Sí. De manera que las intervenciones que se produzcan antes de eso serán más útiles. Además, es muy probable que haya una gran transición entre los 5 y los 7 años de edad en los humanos. Hay muchos motivos para creer también que las intervenciones que se hagan antes de esa transición serán especialmente eficaces a la hora de sentar las bases con habilidades que, si persisten, permitirán otras habilidades que se asienten en ellas. Es como una especie de andamiaje. El niño, en todas las cosas que se hace, está buscando un cumplimiento. Si tuviera mi camino, me gustaría introducir prácticas espirituales justo desde el nivel de la adolescencia, para que los niños puedan crecer más integrados. No en el nivel de la universidad, no se desplazarse. sino que los niños ya están fijados en ciertos aspectos, patentes y gruves se hacen. Y es más difícil errar esos gruves y poner nuevos gruves. Pero desde un niño, standard I, sub A, hasta acá, eso lo hará, Una y otra vez, se nos dice que la noción de entrenamiento mental, de práctica mental, de cultivar las cualidades humanas, a veces no es siquiera políticamente correcta. Y eso es sorprendente. No nos importa dedicar 15 años a la educación, si tenemos acceso a ella, o a la formación profesional. Nadie espera montar en bicicleta o jugar al ajedrez o tocar el piano sin un mínimo de disciplina y práctica. En último término, somos una proyección de la naturaleza. ¿Acaso hay algo más necesario que una sociedad más altruista? Mathieu Ricard